Hola, hola mis atómicos y mis atómicas, ¿cómo están todos? Espero todos estén bien, si usted me ve por primera vez, únese a mi canal. Hoy les vamos a hablar de las tres misiones que hay en el oeste de Jirán, oeste de Jirán-Montaña. ¿Están listos para ver este video? Comenzaremos ya. Lo número uno que tienen que hacer cuando lleguen aquí es coger las misiones. La primera misión que cogí aquí fue el Animal Control, que está ubicado en esta parte del mapa, Jirán-Cabe. Y las otras están aquí en Illusion Cabe, como les muestro ahora en el mapa, y ahí las van a coger. Una es de los animales mutantes, y la otra es del Avisar-Legión, que son unos caballeros. Y estas son las recompensas que les van a dar cuando las terminen. Luego, una vez buscando ya la zona, se van a dar cuenta que está minada de animales, por donde quiera. Aquí van a empezar a matar. Cerca del lago están los caballeros, que son los Avisas. Y después están los mutantes, y todos están aquí. En uno te pide matar el Avisar-Legión, y te da esta recompensa que les estoy mostrando. Son los animales, Control, que también tienen que matar 200, y esta es la recompensa. Y seguido, los mutantes también. Es decir, que si completan todo, pueden llevarse o 150 scrolls amarillos, o se pueden llevar 75 infusiones. Pero os recomiendo que vayan en RAI, porque si son niveles bajos, los pueden matar bien rápido, y no llegan a cumplir lo que tienen que hacer. Las misiones son semanales, solamente una vez por semana la pueden hacer. Si no la completan en un día, pueden ir al otro día, y terminarla así sucesivamente. Y hacerlas antes del domingo, que es cuando ellas cambian. Espero les haya servido este video. Cualquier duda me dejan saber, no se olviden de suscribirse, regalarme un like, compartirlo con un amigo. Nos vemos en la próxima. Chao.